... Ningún partido político sabe con toda seguridad cuántos militantes tiene. El PRI, un partido que se supone con su larga historia debería tener a millones de afiliados, por resulta que no tiene tantos. Hace unos días nos enteramos que de los seis millones que tenía, ya nada más le queda un millón seiscientos mil, como la canción. De los muchos millones, ya solamente un millón y pico de militantes. Y fíjese, esto pareciera ser una trampa, porque como se ha decidido que al seno de este partido se renueve su dirigencia a través del voto directo, pues pareciera que el PRI rasuró a quienes no están de acuerdo con la actual dirigencia. También los de la actual dirigencia acusan a uno de los que buscan ser los relevos de inflar los padrones. ¿Cuántos militantes tiene el PRI? ¿Cuántos votos tuvo? Cada vez menos, cada vez menos votos y cada vez menos militantes. ¿Los rasuraron el padrón? Es muy probable. ¿Lo inflaron? También es muy probable. Así es el PRI, ¿no cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, lo deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Mientras tanto, lo deseo como siempre, buenas tardes.